Hay muchos cuadros expuestos en los museos que recogen momentos importantes de nuestra historia y nos ayudan a tomar conciencia de país y de sociedad. Pero nos faltaba una obra que rindiera homenaje y le diera la importancia que se merece a nuestro derecho al medio ambiente, recogido en el artículo 45 de la Constitución Española. Un artículo que reza que todos tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto anteriormente, se establecerán sanciones penales o en su caso administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. 95 palabras que en 1978 trataban de implicarnos a todos en la defensa de la naturaleza. Y digo trataban, porque al parecer no ha sido así. Se over life presenta creación del artículo 45 de la Constitución Española, un cuadro para concienciar y velar por la defensa del medio ambiente. Una obra alegórica que representa el momento en el que los padres de la Constitución Española se reunieron para incluir este artículo. Un momento histórico a nivel mundial, ya que fuimos y somos uno de los pocos países que incluyen en su carta magna la defensa de la naturaleza. Desde la creación de SEO siempre se entendió que la mejor manera de democratizar la sociedad y garantizar calidad de vida a la gente era conservar la naturaleza. Curiosamente, años más tarde, cuando llegó la democracia a este país, nuestra carta magna reconocía ese derecho al medio ambiente en su artículo 45. Era una referencia casi, diríamos, tópica al medio ambiente. Hoy no, hoy sabemos que nos lo estamos jugando. El artículo 45 en particular es un artículo muy moderno para su época. Que se reconociera ya en aquel momento la necesidad de conservar la naturaleza de alguna manera es algo extraordinario. Yo creo que nos podemos sentir realmente muy orgullosos de tener un texto que hoy pueda amparar la legislación más exigente, más ambiciosa y más solidaria que cualquier otro país europeo pueda formular. El medio ambiente es nuestro futuro. Tenemos que concentrarnos en desarrollar y potenciar el artículo 45 de la Constitución. La sociedad está reclamando un firme compromiso con el cuidado de nuestro medio natural. La política medioambiental de la Unión Europea es una de las más ambiciosas porque queremos preservar, proteger, mejorar y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos con un medio ambiente sano. El cuadro de la creación del artículo 45 es un grito de que debemos todos juntos reclamar un patrimonio importantísimo para el futuro de todos nosotros, que es el patrimonio natural. El reto de la construcción de esta obra era darle color, darle vida, que sea una celebración no solo de siete personas, sino de toda la biodiversidad. Por este museo pasa más de 80.000 estudiantes cada año y es por lo tanto un escenario perfecto para educar y sensibilizar a todos y en particular a las nuevas generaciones. Para Silver Life, reclamar en el Museo de Ciencias Naturales que todos los ciudadanos se conviertan en guardianes de la naturaleza será la mejor forma de garantizar futuro a las siguientes generaciones. Creación del artículo 45 de la Constitución Española. Un cuadro que permanecerá expuesto en la colección permanente del Museo Nacional de Ciencias Naturales para concienciar y velar por la defensa del medio ambiente.